Vine aquí para adorarte De ti fluirá Y mi delicia es contemplarte Ale, mi mona, junto a tu presencia Quiero ver en tu rostro exaltarte a ti, Señor Tendré mi refugio junto a tu presencia Quiero deleitarte solo en ti, oh Cristo Cristo Altísimo Señor, sobre todo Esperanza y refugio Es tu Señor, mi Dios En ti confío, Cristo Cristo Altísimo Señor, sobre todo Esperanza y refugio Es tu Señor, mi Dios En ti confío Aquí estoy En tu santo lugar Vine aquí para adorarte Mi belleza de ti fluirá Y mi delicia es contemplarte De mi morada, junto a tu presencia Quiero ver tu rostro exaltarte a ti, Señor Tendré mi refugio junto a tu presencia Y mi amor Yo de mi amor, yo de mi amor Soy tu, Cristo 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 Altísimo Señor, sobre todo Esperanza y refugio Eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio. Eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío, Dios, en ti confío, Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío.